Y en el libro de aquí de Efesios da unas sugerencias, unas bases, algo muy esencial o la esencia de lo que quiero hablarle esta noche. Quiero platicarle a usted porque déjeme ponerlo de esta manera. Usted y yo somos columnas del Evangelio. Como iglesia, hermanos, somos columnas donde tenemos una gran responsabilidad, ¿verdad? Y de hecho, fíjese que quiero hablarle de las columnas esta noche yo a usted. Y usted se va a poder comparar o se va a poder evaluar cómo está usted cimentado. Si es una columna, hermano, que está bien puesta o una columna que está puesta a medias o una columna que ha sido puesta para permanecer. Aún a través de las tormentas, las columnas permanecen, ¿verdad? Fíjese que en el libro del griego, cuando vemos que es columna, nos dice que es estolos. Y eso viene a significar columna, soporte y respaldo. Entonces, las columnas, hermanos, es muy importante. Recuerde usted que en toda la Biblia, el recorrido de la Biblia, se forma a través de columnas. Estoy hablando de columnas espirituales. Y aún en la iglesia hoy en día vemos columnas espirituales y usted es una columna espiritual. Lo que pasa es que muchas veces creemos que no somos columnas, ¿verdad? Creemos que tal vez somos alguien nada más que venimos, nos sentamos y nos vamos y así estamos en una rutina. Pero la realidad es que todos somos columnas y todos deberíamos estar evaluándonos dónde estamos cimentados, cómo estamos hechos. Porque, por ejemplo, aquí este pasaje aquí nos habla de la esencia de la columna. Pero también en el libro, en el griego nos habla de estolos, que viene a ser una columna, un soporte. Porque la columna es un soporte, hermano. Fíjese que hay columnas que son hechas de yeso. Y una columna de yeso, ¿cree usted que va a soportar el peso? Vea que no. No, la columna de yeso no va a soportar el peso. Tal vez muy bonita la granja para decorar algo. Pero ya cuando le ponen el peso, se desborona. Como también hacer una columna de arena, se va a desborar. Se va a desboronar también. Pero fíjese que cuando nosotros hacemos una columna ya de concreto, ya es algo mejor. Porque si la hacemos de puro cemento, también se va a desboronar. Usted sabe, el cemento es el polvito. ¿Aló? ¿Sí conocemos el cemento o no? Sí. Hacemos una columna de puro cemento, se nos va a desboronar cuando le pongamos el peso. Pero si ya la hacemos con concreto, cuando ya es cemento mixado con piedra, tal vez hierro, qué sé yo, es una columna que va a ser sólida. Pero qué mejor hacer una columna que sea hecha de acero. Y eso es lo que quiero hablarle a usted esta noche un poquito. Vamos a estar leyendo la palabra, vamos a entrar de lleno a la palabra, vamos a estudiar un poquito de la palabra. Fíjese que cuando una columna es hecha de acero, por ejemplo, este edificio, las columnas de este edificio son hechas de puro acero. Usted puede ver, hermano, simplemente esto aguantará un terremoto de unos 9 a 10 grados, porque es puro, es puro acero. Nosotros que vimos la construcción de esto, vimos desde abajo hasta arriba, vimos cómo está formado esto. Entonces, cuando vemos al pueblo de Dios o la iglesia, la realidad es que nosotros deberíamos ser columnas de acero, no columnas, hermano, donde viene el ventarrón y nos va a doblar. Recuerde usted que a Job, Job, ya ve que le llega la tormenta a Job y una de las cosas que le llega a Job es que llega, él dice que llega el viento solano y cuando dice viento solano no era cualquier viento. Déjeme pensar que era un huracán que le llegó a la casa de Job y dice que le bota las cuatro columnas de la casa. Qué interesante es que una casa esté bien cimentada con las columnas, por eso es importante. Entonces, cuando vamos al libro de Job y vemos, hermano, cómo es desboronada la casa de Job, es interesante. Por eso es de que las columnas en el Evangelio tienen que estar bien puestas. Por ejemplo, le voy a poner otro ejemplo. Si vamos al libro de los Hechos, si quiere va al libro de los Hechos, capítulo 6, hermano, va a ver usted. Y va a ver usted las columnas que hay ahí en el libro de los Hechos, capítulo 6. ¿También lo ponen ahí, por favor? Si no, tendría que buscarlo yo aquí. Entonces, cuando vemos nosotros, hermano, porque recuérdense que los apóstoles estaban atendiendo las mesas, ellos estaban atendiendo a las viudas, pero vea aquí lo que dice. Pero aquellos días, al multiplicarse el número de discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos porque sus viudas eran desatendidas en la distribución de área de los alimentos. Fíjense qué interesante. Vea, las columnas ya estaban trabajando, pero veamos arreglón seguido. Entonces, los dos se convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Entonces, vea la clase de columna que buscan. Veamos al número 3. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros siete hombres de buena reputación. Diga conmigo reputación. Entonces, las columnas tienen que ser de buena reputación. ¿Verdad? ¿Amén? No hay aménes esta noche. Entonces, la iglesia como columna. Ustedes digan conmigo. Hágase aquí en el pecho. Yo soy columna. Yo soy columna. Entonces, la columna. Fíjense que las columnas, hermanos, mire. Primeramente, llenas de reputación. Segundamente, llenos del Espíritu Santo. Fíjense. Y tercero, llenos de sabiduría a quienes se les podía encargar tareas para desarrollar. ¿Están conmigo? Entonces, hay tareas que nosotros debemos desarrollar como iglesia porque somos columnas que nos han, hermanos, nos las han delegado y las vamos a desarrollar de una u otra forma. Entonces, fíjense, cuando yo veo esta clase de columnas aquí. Entonces, quiero introducirme de esta manera porque vamos a entrar a la esencia de las columnas. Vamos a entrar a la esencia. Entonces, cuando yo veo aquí de esta manera. Por ejemplo, si vamos a Jeremías, capítulo 1, versículo 17, donde le está hablando el Señor a Jeremías. Le dice, tú pues ciñe tus lomos. En otras palabras, ciñe tus lomos porque vas a dar la palabra. Está hablando de Jeremías, capítulo 1, versículo 17. Es interesante, hermano. Si quieres, vamos a ver eso. Mira aquí lo que dice. Le dice, tú pues ciñe tus lomos, levántate y diles a todos lo que yo te he, lo que yo te mande. No temas ante ellos, no sea que yo te infunda temor delante de ellos. Denme el otro versículo, por favor, 18. Y dice, he aquí, yo te he puesto hoy como ciudad fortificada. Fíjense que le está hablando, le está hablando a Jeremías. ¿Sí? Nos está hablando a nosotros como iglesia. Nos ha puesto como ciudad fortificada, está diciendo. ¿Correcto? Como columna de hierro. ¿Usted está leyendo conmigo? Y le dice, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esa tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Entonces, le está diciendo, te he puesto como columna de hierro. Entonces, la iglesia, hermano, la iglesia, usted y yo somos columnas donde tenemos una delegación muy, muy elevada, muy exacta en nosotros que vamos a desarrollar. Eso es interesante. Entonces, fíjense, por ejemplo, en Primera de Timoteo 3.15, nos dice, dice que la iglesia es columna y evaluarte de la verdad. ¿Aló? Le estoy dando estos versículos porque nos vamos a introducir al estudio. Entonces, dice que la iglesia, en Primera de Timoteo 3.15, está diciendo, por en caso que me tarde. ¿Por qué no vemos el 14, por favor? Me pone el 14. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepáis cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. ¿Y qué dice el renglón seguido? ¿Qué somos nosotros entonces? Columna. Mira lo que está diciendo, dice columna y sostén de la verdad. Por eso, amado hermano, es que el cristiano tiene que ser veraz en todo lugar. ¿Aló? Tenemos que ser veraz, hermano, no solo en la iglesia, porque aquí en la iglesia nos vemos todos bien bonitos, ¿verdad? ¡Ah, qué chulo nos vemos todos, hermano! Pero, ¿qué tal en el trabajo? ¿Qué tal en los negocios? ¿Qué tal en el market? ¿Qué tal cuando juntamos con la familia que no conoce al Señor? ¿Aló? Vea, le estoy poniendo ejemplos porque quiero introducirme al estudio este. Entonces, le está diciendo ahí que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entonces, somos columnas, hermano, que te hacen una gran responsabilidad sobre nosotros. Por eso le decía allá a Jeremías, ciñete los lomos, porque eres columna, eres columna de bronce, le dice. Una columna fuerte, mire qué tremendo. Veamos otro versículo más. Veamos Apocalipsis 3.12. Es interesante porque quiero entrar con ustedes en esto. Veamos Apocalipsis 3.12. Y dice, al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios. ¿Está conmigo? Entonces, van a llegar las luchas, van a llegar las pruebas, va a llegar el ventarrón, va a llegar el turbión. Pero está diciendo ahí la palabra del Señor, al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de ahí, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y dice, y nunca más saldrá de ahí. ¿Está conmigo? Miren lo que le está diciendo a la columna. Le está diciendo, al vencedor le haré una columna en el templo. Entonces, amado hermano, visualice usted un desierto. Un desierto, hermano, a 110, 115, tal vez 120 grados. Y usted va en el desierto. Y usted va a salir al otro lado del desierto. Entonces, le dice al Señor, te haré una columna en el templo de mi Dios. Aquel que venciere, le haré una columna en el templo de mi Dios. Y dice, y nunca más saldrá de ahí. Miren qué tremendo. Entonces, vamos a estar en el templo, porque vamos a ser vencedores. Entonces, hay una responsabilidad para la columna, pero la columna tiene que trabajar. La columna tiene que vencer. La columna, hermano, tiene que tener batallas campales, donde va a salir con la espada, hermano, por delante, diciendo, he vencido. He vencido. Miren qué interesante. Entonces, le está diciendo ahí, le está diciendo, Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende. Miren qué interesante. Entonces, veamos. Entonces, cuando vemos estas cosas nosotros, la responsabilidad de la iglesia, o sea, la responsabilidad nuestra, como columnas, no podemos ser columnas de yeso. ¿Verdad que no? ¿Me está entendiendo? No podemos ser columnas de arena. No podemos ser columnas sólo de cemento. Tenemos que ser columnas de cemento, arena, piedra y hierro, hermano, para ser fuertes. Fuertes o columnas de acero para poder soportar todo aquel embate del enemigo que va a venir. Por eso le leí Efesios 6.10, porque ahí habla de la batalla del enemigo contra el cristiano. Porque dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades que se mueven en los aires. Por eso a veces hay luchas, hermano, de personas alrededor nuestro. No son ellas, son las potestades que se mueven alrededor, las potestades que se mueven en los aires, que nos empiezan a atacar. Vea usted, entonces dice aquí, ahora sí vaya conmigo a Efesios. Regrese a Efesios, por favor. Si no tiene ahí, ¿está ahí conmigo? Entonces dice, empecemos. Aquí en el versículo 14, porque quiero darle a usted siete facetas, vea usted las siete esencias que debe tener una columna. Usted y yo debemos de tener eso. Entonces, primeramente, está hablando aquí en el versículo 14. Dice, está pues firme, diga conmigo firmes. ¿Qué es firmeza, hermano? Mire, firmeza, fíjese que firmeza es estar seguro y es ser sincero, tener la sinceridad dentro de nosotros mismos. Qué interesante es que una columna, hermano, una que usted y yo, como vamos a valorarte de la verdad, que hay una sinceridad dentro de nosotros, que no nos movamos en dos facetas, que no nos movamos, perdóname lo que lo voy a decir, que no tengamos dos caras, pues, ¿verdad? En un lado estoy de una manera, pero en otro lado estoy de otra manera. Por ejemplo, recuérdese que el apóstol Pablo tuvo que encarar a apóstol Pedro, porque un día estaba con los gentiles y otro día estaba con los judíos. Hasta que llega, le dice, ¿qué estás haciendo, Pedro? Lo tuvo que encarar, porque prácticamente era un hombre que estaba en dos caras, con dos caras. Cuando le convenía estaba a este lado y cuando le convenía estaba al otro lado. ¿Vean que eso no es para la iglesia? No, la iglesia tiene que caminar hacia adelante con la frente levantada, hermano, que nada lo avergüence, al contrario, caminar hacia adelante, hermano, ir hacia los lados, saludar a todo mundo si se puede, pero seguir hacia adelante con la frente levantada diciendo, aquí voy como baluarte de la verdad, como un hombre que estoy firme, pero soy sincero, que la sinceridad, amado hermano, se mueva desde los talones de sus pies hasta su coronilla. ¿Aló? ¿Sí me está entendiendo? Bueno, entonces fíjense, primeramente que habla ahí es estar firme, diga conmigo firme. Que en el derivado del griego, todo lo estoy leyendo de unos derivados, está diciendo que es estar seguro, ser sincero, mire que interesante. Por ejemplo, déjenme leerle algunos versículos. En Hebreos 3, 14, si lo pueden poner ahí lo vamos a leer, en Hebreos 3, 14 y 15. Dice que porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme, dice ahí, dice que retengamos firme. Porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Vea que no dice a medio camino. No, está diciendo que retengamos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad, porque el principio de nuestra seguridad es Cristo Jesús. Entonces nos vamos a mantener en ese camino. Recuerden que hoy martes es un día de estudio, hermano. No es un día de estudio, vamos a ver bastante la Biblia. Entonces está diciendo ahí, cuando dice firmeza, está hablando porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad y nuestra seguridad, hermano. No es la seguridad que usted tiene, no es el trabajo, no son los cientos de dólares que tiene el banco. Esa no es seguridad, eso se acaba, hermano, como un montón de papel que agarra fuego y se va, se esfuma, ¿verdad? No, vamos a agarrarnos de la mano de Cristo que sabemos que vamos camino a la eternidad juntamente con Él. Entonces esa es nuestra firmeza, yo estoy firme, por eso es importante que, yo le he dicho a usted cuando hemos estado aquí predicando, es importante que tengamos identidad nosotros, que nos identificamos quiénes somos en todo tiempo, en todo momento, con cualquiera, donde quiera, donde quiera que estemos, tenemos una identidad nosotros, no podemos ser como Pedro que un día estaba aquí, el otro día estaba del otro lado. No, una sola cosa, una sola cara, un solo caminar, por eso dice en ese versículo ahí, si es que retenemos firme hasta el fin el principio y el principio y el final es Cristo Jesús en nuestra vida, hermano. ¿Está conmigo? Mire que interesante, tú estás diciendo, mantengámonos firmes, primera cosa, primera esencia que debe de tener la base, una columna, hermano, la esencia es la firmeza. Fíjense que una columna, ustedes saben que están bien puestas, están con un cimiento en la tierra, ¿verdad? Abren el hoyo, hermano, y ponen el cimiento, porque esa columna va a sostener, va a llevar un peso fuerte en esa columna, entonces hay una columna que está bien puesta, por eso dice que tiene que ser firme desde el principio hasta el fin. Entonces hay una conexión con la tierra, pero hay una conexión hacia arriba también. Hay una conexión con el Rey de Reyes, hay una conexión con señores y señores, hay una conexión, amado hermano, con el Espíritu Santo, que es el que nos va a fortalecer, nos va a hacer caminar, porque la conexión no es solo en lo terrenal, estamos en esta corriente del mundo, caminamos con la corriente del mundo, pero no somos del mundo, al contrario, tenemos los pies aquí, pero tenemos la mirada, hermano, y el pensamiento, y tenemos el corazón allá arriba, porque de allá, de allá dice la palabra del Señor, que vendrá a mi socorro. Mi socorro viene de allá arriba, no viene de los hombres, no viene de las instituciones, no viene hermano de aquello que tengamos nosotros, tal vez en esta tierra, no, viene de allá arriba, porque allá es donde van a socorrer. ¿Aló? Miren qué interesante, entonces, la firmeza, diga conmigo, firme, tengo que estar firme, tengo que estar firme, entonces, una de las bases o una de las esencias primordiales de la columna, en la firmeza, por ejemplo, fíjese que, veamos, leamos Josué 3, capítulo 3, del 7 al 17, lo que quiero es enseñarle esta noche a usted, la importancia de ser columna a nosotros. Sí, lo vamos a leer, si lo tiene ahí, si no lo buscamos aquí, ahí lo tiene. Dijo, y el Señor dijo a Josué, hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel. Le está hablando a Josué, ¿verdad? Dice, hoy, ya le está pasando la batuta a Josué. Ah, entonces dice, todo Israel, para que sepan qué tal, cómo estuve, qué tal, cómo estuve con Moisés. Sigamos, por favor. Estaré también contigo. Fíjese lo que le dice, versículo 8. Además, ordenarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo, mire qué interesante, cuando lleguéis a la orilla de las aguas del Jordán, os detendréis en el Jordán. Mire las columnas, siga adelante, por favor. Entonces, Josué dijo a los hijos de Israel, acercados y oíd las palabras del Señor vuestro Dios. Recuerden que iban a cruzar el Jordán. Y Josué añadió en esto, conoceréis que el Dios vivo está entre vosotros, y que ciertamente Él expulsará delante de vosotros a los cananeos. Vea lo que trae, hermano, el ser columna. El ser columna, amado hermano, trae que podamos expulsar delante de nosotros potestades. Pero la columna tiene que estar fuerte. Porque en una columna, hermano, usted ve la columna esa ahí o allá afuera en una columna, se le van a parar las moscas, los zancudos, los mosquitos, de todo se le va a parar, hermano. A la columna, ¿verdad? Pero se mantiene firme, se mantiene fuerte. ¿Qué tal en nosotros en el caminar, hermano, como columna, vamos? ¿Qué no se nos quiere pegar en el camino? Aló, qué silencio el que hay ahora, hermano. Entonces, cuando vamos allá afuera, usted y yo como columna, como iglesia del Señor, como baluarte, hermano, de la verdad. A veces vamos, hermano, mire, y se nos quiere pegar toda clase de cosas. O a veces, mire, hay contaminaciones que quieren llegar a nuestra vida. Pero por eso está diciendo ahí, vosotros ciertamente expulsarás delante de vosotros a los cananeos y a los itiítas y a los ebeos y a los fereceos. Miren, qué interesante. Y a los, ¿qué dice más? Jerjeseos, a los amorreos y a los jebuceos. Vea todas las potestades, hermano. Entonces, cuando usted y yo como columna, cuando estamos bien cimentados, estamos firmes en este evangelio y hablamos con la verdad, hermano, y caminamos con la verdad, mire, qué interesante. Nada de eso se nos va a pegar porque la presencia del Señor está con nosotros y hay una promesa, hay una promesa. Dice, cumple lo que te estoy. Dele palmas al Señor, se le va a dar palmas, hermano. Entonces, vea las potestades. Entonces, hay cosas que, nosotros hablamos de potestades, pero qué tal de contaminaciones fuertes que quieren llegar a nuestra vida. Y empezamos a batallar con situaciones fuertes en nuestra vida, hermano. Pero como somos columnas bien cimentadas, bien puestas, nada va a pasar. Al contrario, vea que nada va a pasar. No, al contrario, hermano. Vamos a estar bien parados y mire, y se van a empezar a alejar. Sigamos leyendo, por favor. Dice, y aquí el arca del pacto del Señor, de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de vosotros, versículo 12. Ahora pues, tomad doce hombres de las tribus de Israel, un hombre de cada tribu, y sucederá que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que lleven el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán quedarán, mire, mire que interesante, quedarán cortadas, y las aguas que fluyan de arriba se detendrán en un montón. Vea las columnas que van en el arca, las columnas se paran, se van a parar, van a entrar al Jordán, y dice que el agua va a empezar en sus tobillos, pero se van a detener. El Jordán pasaba, ahí dice que se detiene el agua. Y aconteció que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes, llevando el arca del pacto delante del pueblo. Es interesante, hermano, la columna que esté firme, la presencia del Señor siempre va a estar con nosotros. Va a estar siempre con cada uno de nosotros. La iglesia que esté firme, hermano, que esté parada, mire, la presencia va a estar siempre con nosotros. Por eso Moisés le dijo a Dios, le dice, ¿en qué sabré yo que tú estás conmigo? Cuando le decía, vas a sacar ese pueblo. Y le dice, sí lo voy a sacar, pero ¿cómo sabré yo que tú vas conmigo? Y le dice, vea lo que le contesta, creo que es el capítulo 33 de Éxodo. Y vea lo que le dice. Y le está diciendo, déjeme ver aquí, es Éxodo 33, 12. Él dice, ¿cómo sabré que vas conmigo? Y le está diciendo, mi presencia irá contigo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque somos columnas que estamos bien cimentadas. Entonces, la columna bien cimentada, la columna que está bien parada, la columna que está con la verdad, la columna que va con la justicia, la presencia del Señor nos va a respaldar en todo momento. Entonces, iglesia de Jesucristo, la presencia del Señor se mantendrá en nosotros. Nada se va a alejar, al contrario, se va a mantener la presencia. Por eso está diciendo ahí, mire, y Moisés dijo al Señor, mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre, y también, el siguiente versículo, apartado de la tienda, el versículo, el siguiente, por favor, hallado gracia ante mis ojos, el 13, ahora pues si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca, y haya gracia ante tus ojos, considera también que esta nación es tu pueblo, le dice Moisés, versículo 14. Y él respondió, vea lo que le responde Jehová, y le dice, vea que eso es lindo, que el Señor nos diga, yo voy contigo, no te preocupes, porque te sientes desestabilizado, no, yo voy contigo, y él respondió, mi presencia irá contigo, y yo te daré, ¿qué le dice? Descanso. Entonces, ¿qué trae la presencia de Dios? Descanso. Mire, hermano, cuando una columna está firme, va a descansar en Dios. Los problemas van a llegar, porque todos tenemos problemas de una u otra forma, ¿verdad? Los problemas van a llegar, hermano, pero va a haber descanso, porque la presencia del Señor está en medio nuestro. Entonces, fíjense, primera cosa, primera cosa que estamos viendo, es la firmeza, que la columna esté firme, que esté bien cimentada, que esté bien parada, hermano, que hable con la verdad, ¿correcto? Sí, que sea sincero, sincera, mire que interesante, hermano, porque eso es importante en la vida nuestra, que estemos seguros de dónde estamos parados. Amado hermano, usted tiene que estar seguro dónde está usted parado. No podemos estar en un pantano, tal vez nos ponemos un pantano, todos conocemos los pantanos, hermano, nos paramos en un pantano y nos empezamos a hundir, porque son arenas movedizas. Usted y yo no estamos parados en arenas movedizas. Usted y yo estamos parados en la roca firme, amado hermano, vendrá el río, vendrá lo fuerte y no lo moverán, porque hay alguien que está con nosotros. Esa presencia maravillosa es la que nos da descanso, la que nos da paz, la que nos hace caminar hacia adelante, mire, con la frente levantada. Ese es el Dios que conocemos. Y dice, yo te he llamado, claro que te he llamado, pero te he llamado para que seas una columna firme. Diga conmigo, firme, firmeza. No podemos cavilar en dos pensamientos nosotros, hermano, que mi pensamiento sea así, mi pensamiento o va a ser no. Pero tengo que cavilar, hermano, en un solo pensamiento. Primera cosa, fíjese que interesante, firmeza. Lo segundo que dice aquí el libro de Efesios, dice, Estad pues firmes y ceñíos vuestros lomos con la verdad. Hablemos un poquito de la verdad, hermano. Por eso leímos allá el versículo aquel que somos columna y evaluarte de la verdad. Entonces, fíjese que verdad viene a significar fidelidad, seguridad, confiabilidad. Qué hermoso es que puedan, que les guste hablar los hermanos con usted, hermano, porque sabe que usted va a hablar verdad. Sabe que usted no le va perdónen la palabra a la iglesia, que no voy a hablar con palabras fanfarronas, sino al contrario. Lo que voy a hablar son palabras creíbles. Entonces, la columna, una de las esencias de la columna y evaluarte de la verdad que es la iglesia, hermano, es la verdad. Diga conmigo verdad. Es la verdad, va a estar dentro de nosotros porque, mire, mire, amado hermano, a veces es, es mejor decir la verdad, hermano, y no más adelante que hay un problema muy fuerte. Ya que no, mejor la verdad. La verdad es importante que desde que lleguemos nosotros, mire, vamos a hablar la verdad aquí usted y yo. Vamos a tratarnos de esta manera. ¿Por qué razón? Porque tenemos que ser veraces en todo. En otras palabras, tenemos que ser transparentes. Entonces, las columnas tienen que ser transparentes, tienen que estar llenas de la verdad. Por eso, en Éxodo 18, 21, vea lo que está diciendo. Dice que, andaba en busca, Dios anda en busca de varones virtuosos y de verdad que aborrezcan la avaricia. Hello. Veámoslo ahí, Éxodo 18, 21, como es un martes de estudio. Éxodo 18, 21, veámano, ¿por qué es necesario que la verdad esté en la iglesia, esté en las columnas? Porque usted puede pensar, oh, es que los diáconos son columnas, los ancianos son columnas, los pastores son columnas. No, la iglesia, somos columna todos. Vuelva a ver a su hermano ahí y dígale, tú eres columna. Dígale, hermano, con fe, hombre, hermano, dígale con fe, tú eres columna. Porque a veces no queremos ser, pero nos van a formar, hermano, porque somos llamados a sostener, somos llamados a llevar una carga, somos llamados a llevar un peso, somos llamados, amar, amar, no solo estar, no solo estar en la masa, como le digo, despectante, no, vamos a accionar en el equipo, hermano, en el equipo hay defensas, hay delanteros, hay porteros, vamos a accionar todos. La iglesia del Señor va a accionar de una u otra forma, por eso el cuerpo humano, usted sabe, hermano, tenemos el corazón, tenemos los riñones, tenemos el hígado, tenemos el páncreas, hermano, mire todos los órganos, tenemos la lengua, mire, pero todos se necesitan con todos, ¿verdad que sí? ¿o no? Sí, hermano, el pie no le puede decir al estómago, ¿sabes qué estómago? Bueno, quiero que comas, no le puede dar órdenes, cada quien tiene su función y la iglesia, cada quien tenemos nuestra función, amado hermano, hay órganos que no vemos como los riñones, además están internos, no lo vemos, pero están funcionando, 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 ¿acaso no el grupo de intercesión? ¿a que no lo vemos? Pero usted está aquí sentadito tranquilo y hay un grupo que está intercediendo por usted, ¿sí lo cree o no? Sí, hermano, vaya al cuartito ese que está allá arriba, hay un grupo intercediendo por el servicio, por usted, amado hermano, aquel que trae luchas, aquel que trae pruebas, aquel que siente que ya no va a caminar hacia adelante, hay alguien que está orando por usted atrás, mire, los riñones están orando, hermano, mire, tal es el corazón, órganos que no se ven, aló, entonces, la verdad es importante, leamos ahí, además escogerá de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, vea lo que está diciendo, hombres capaces, cuando dice capaces, que tenemos que ser hombres sin miedo, pues cuando digo es hombre, cuando digo hombres, es hombre y mujer, hermano, si, príncipes y princesas sin miedo, caminar hacia adelante, hermano, porque el que va abriendo el paso no es usted, el que va abriendo el paso es el Señor, el que va abriendo el paso es el Espíritu Santo, hermano, mire, agarra aquel machete, quitando todo aquello que está por delante de usted, para que usted pase tranquilo, porque, porque la presencia de Dios está en usted, y lo hace descansar, y esa presencia que nos hace descansar, es esa, de los hombres y mujeres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, aló, ve que rico es ser columna, o más o menos, no, somos columna, evaluarte, de la verdad, la iglesia, eso es lo que la iglesia, entonces dice, hombres capaces, temerosos, de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas, mire que tremendo, sabe usted que, esto golpea a mucha gente, porque hay gente que hace muchas ganancias deshonestas, y si soy cristiano, voy a trabajar con la verdad, porque si trabajo con la verdad, Dios me va a bendecir, Dios me va a mandar la provisión, Dios me va a mandar el negocio, Dios me va a mandar, hermano, la prosperidad, porque yo soy veraz, porque voy a ser justo, por eso está diciendo ahí, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas, y las pondrá sobre el pueblo, como jefes de mil, mire lo que le está diciendo, veamos otro, otro, otro versículo, y dice, por ejemplo, en Colosenses 3.5, dice, haced pues, morir lo terrenal, en vosotros, si queremos ser hombres y mujeres, llenos de la verdad, tenemos que hacer morir lo terrenal, en nosotros, si nos gusta, no nos gusta, si, veamos el 1 Corintios 5.11, ahí lo pusieron, mire, leámoslo, por tanto, considera los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos, ¿a qué? ¿a qué? Lea conmigo, a la fornicación, a la impureza, las pasiones, los malos deseos, y la avaricia, que es idolatría, mire que interesante, hermano, mire lo que es la palabra del Señor, por eso está diciendo ahí, y fíjese que, fíjese que en Corintios, 1 Corintios 5.11, veamos esto, que interesante esto hermano, 1 Corintios 5.11, vea lo que dice, hablando de la verdad siempre, tenemos, mire, sino que en efecto, se escribe que no anduvieras en compañía de ninguno, leámoslo despacio hermano, sino que en efecto, se escribe que no anduvieras en compañía de ninguno, que llamándose hermanos, es una persona inmoral, o ávaro, o idólatra, mire, ahí se viene a compaginar la idolatría, con la verdad, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador, con ese, vea lo que dice, renglón seguido, con ese dice, ni siquiera comáis, lo escribió el hermano Edwin, o es la palabra de Dios, es la palabra de Dios hermano, por eso leo que este martes, es un día de enseñanza, es un día de enseñanza, tiene que decir, no se enoje, no se enoje hermano, no se enoje, no que sea con la palabra, si quiere, pero no se enoje, porque esto es para aprendernos, a veces lo sabemos, y es necesario, que no lo recuerden, que clase de columna soy, por eso le puse cuatro columnas, soy de yeso, soy de arena, soy solo de cemento, o ya voy mixtado, ya soy sólido, o soy una columna de acero, mire que interesante hermano, por eso le dije a usted, vamos a poder evaluarnos, por donde voy, donde voy caminando, mire que interesante, entonces fíjense, lo que está diciendo aquí, está diciendo ahí, que con, dice, que no os juntéis, con ninguno llamándose hermano, que fuere fornicario, ávaro, o idólatra, buenas palabras, aquel que no le gusta la verdad, vamos a tratar hermano, se le va a hablar, usted le va a hablar, mira, no es bueno lo que estás haciendo, o mándelo a consejería, o mándelo hermano, a administración, definitivamente, para que arregle su vida, no es que no se quiera juntar, pero ahí la palabra, está diciendo, no hace caso, bueno, como aquel que entregó, Pablo a Satanás, ¿verdad? ¿ustedes saben? andaba con, la mujer es su papá, entonces digo, no, 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 para que su alma, sea salva, sea liberado, mire que interesante, veamos, fíjese, vamos a lo tercero, porque el tiempo nos avanza, vamos a lo tercero, primera cosa, vimos que hay que estar firmes, segunda cosa, que tenemos que ser veraces, ¿verdad? que es fidelidad, seguridad, confiabilidad, tercera cosa, está hablando de la coraza de justicia, hablamos un poquito de la justicia, fíjese que, en el, en el hebreo, dices, sedaca, que es, que es, derecho, equidad, honradez, y rectitud, eso viene a significar la justicia, se lo leo otra vez, justicia es, derecho, equidad, honradez, y rectitud, vea lo, vea lo, a lo que nos, afrenta la palabra hermano, como que nos pone un espejo ahí, verá, y nos dice, esto es, ¿eres columna? ¿eres columna? ¿eres baluarte? ¿valuarte de la verdad? ¿eres la iglesia de Jesucristo? Entonces, nos ponen el espejo, entonces dice, mira, dice, en la justicia, ¿eres derecho? ¿eres equitativo? ¿eres honrado? ¿eres recto en todo? Aló, este, este martes hay silencio, fíjese que en Filipenses 1, capítulo 1, del 9 al 11, dice aquí, si lo ponemos ahí, frutos de justicia, aquí Pablo oraba, para que pudieran llenarse, de amor, y discernimiento, vea lo que hacía Pablo, con la iglesia de Filipos, y de Filipos, él oraba, para que fueran llenos, de amor, y de discernimiento, para que pudieran ser, fieles, en su andar diario, y que llevaran frutos, de Jesucristo, veámoslo, y esto pide en oración, que vuestro amor abunde, aún más y más, en conocimiento verdadero, y en todo discernimiento, la iglesia, debe de tener discernimiento, amado hermano, nosotros como iglesia, necesitamos, el discernimiento, en todo lugar, aló, si hermano, en todo lugar, necesitamos tener, hermano, ese espíritu, de discernimiento, nosotros, por eso es que, mucha gente, es engañada, porque no busca, no busca el discernimiento, señor, quiero tener esa sensibilidad, contigo, para que me des, ese discernimiento, mire que interesante, sigamos leyendo aquí, el 10, a fin de que escojáis, lo mejor, para que seáis puros, e irreprensibles, para el día de Cristo, para el día de Cristo, versículo 11, llenos del espíritu, de justicia, que es por medio, de Jesucristo, mire, tú estás diciendo, llenos de frutos, de justicia, está conmigo, es un fruto, la justicia, que es por medio, de Jesucristo, para la gloria, y alabanza de Dios, entonces el fruto, de justicia, viene a través, de Jesucristo, hermano, hermano, entonces vamos a, vamos a, a trabajar nosotros, con la justicia, que es derecho, y honradez, hermano, a través de los frutos, de justicia, por eso el apóstol, Pablo, oraba, para que pudieran ser, hombres fieles, los hombres de Filipo, de cuando ore, hermano, no se olvide de orar, por el amigo, el compañero, hermano, ore por ese, pare, dale ese espíritu, esa fidelidad, discernimiento, a mi hermano, a mi hermana, a lo que pueda ser fiel, en todo momento, porque es importante, el mantenernos fiel, nosotros, en todo momento, es importantísimo, hermano, por eso donde hemos puesto, la mano en el arado, que no volvamos a ver atrás, sino al contrario, ponga la mano en el arado, y voy hacia adelante, vienen tormentas, vienen piedras, que hay que remover, pero las voy a remover, con el arado, me voy a seguir hacia adelante, si está conmigo, mire hermano, mire que ese es el evangelio, ese es el evangelio, ese es el ser columna, yo voy a ser columna, de la iglesia, claro, voy a ser columna, pero me voy a llenar, de la verdad, me voy a llenar, de firmeza, me voy a llenar, de justicia, por eso, amado hermano, se recuerda de saqueo, se recuerda de saqueo, recuerde, recuerde que saqueo, hermano, usted sabe que, era un cobrador, de impuestos, pero cuando el señor, llega, él va y se sube al árbol, usted no sabe, que si, usted, usted sabe que el señor, sabía, verá que él estaba en el árbol, y lo vio también, que estaba en el árbol, y le dice, bájate de ahí, que es el día, que voy a pasar en tu casa, voy a pasar a tu casa, le dice, que interesante hermano, que lindo, que el señor nos diga así, tranquilo, vente, hoy voy a estar en tu casa, va a haber una visitación especial, en la casa, te voy a hablar, va a haber revelación, la respuesta va a llegar, mire que lindo hermano, pero le dice, este hombre, le dice, porque se sentía culpable, en la justicia, la justicia, no había sido equitativa, no había sido honrado, está conmigo, no había habido derecho, no había sido recto, en todo esto, entonces, el físico le dice, entonces le dice saqueo, yo me siento, déjame ponerlo de esa manera, yo me siento culpable, de esa manera, que voy a devolver la mitad, a aquellos que creen, que les he quitado, pero si los he defraudado, en algo, vea que interesante, vea lo que hace, la justicia de Dios, en nosotros hermano, pero si he defraudado, lo devolveré, cuatro veces, de saqueo, vea hasta donde llegó, el remordimiento, de este hombre, donde llegó la palabra, del señor a este hombre, entonces la iglesia, la iglesia hermano, tiene que tener eso, la iglesia, debe tener justicia, en medio nuestro, posiblemente, nos va a costar hermano, pero vamos a tratar de hacerlo, hasta que alcancemos, la justicia, la justicia que Dios quiere, la clase de columna, que quiere que seamos hermano, porque mire, la columna es importante, sobre usted viene peso, no me diga, amado hermano, y yo le decía el otro día, a los hermanos, de la clase, de la universidad, les decía, no me diga a ustedes, que cuando usted habla con alguien, no le echan una carga, hay gente que llega a platicar con usted, le dice, mire amado hermano, hermana, les dice, fíjense que tengo este problema, sabe que están haciendo, mi hermano, aquí le va mi bulto, pum, le pasan el bulto, aló, o no, si, entonces usted tiene que ser columna, para poder soportar ese bulto hermano, si no lo va a pachar todo el bulto, y lo va a tirar, no, yo estoy firme, cuando llegue el bulto, que me tiran, me quedo parado, si, ese bulto, ya fue clavado en la cruz del Calvario, lo que pasa, que no se ha sabido poner ahí, pero ese ya fue en la cruz del Calvario, llevado, dele palmas al Señor, esta noche, entonces fíjense que, es interesante, como este hombre dice, bueno, voy a dar la mitad, pero se acordó, que no se lo había robado la mitad, dijo, he defraudado también, he sido injusto, no he sido honrado, no he sido equitativo, no le he dado derecho a la gente, no he sido recto con la gente, los he humillado, entonces les voy a dar, las cuatro veces que le he robado, es el Señor trabajando en la vida nuestra, por eso, amado hermano, en nosotros tiene que haber un cambio, en nosotros tiene que haber un cambio, nosotros llegamos al Evangelio, nuestros pecados hermanos, son alzados, lanzados al fondo del mar, pero hay cosas que nos van quedando, por eso vamos al bautismo, porque en el bautismo, cuando nos levantamos, nos levantamos a una vida, nueva, verdad, ahí quedaron muchas, ahí quedaron los egipcios, pero hay otras que voy a llevar todavía, y esas las tengo que botar en el camino hermano, me tengo que despojar de eso en el camino, entonces, es importante, es importante, tres cosas, es importante que la justicia, sea parte, de la esencia, de la columna, veamos algo más, por el tiempo se nos da, mire que tremendo esto, algo más, número cuatro, porque si usted, esto lo encuentra usted aquí, aquí en Efesios, número cuatro, parte de la justicia, dice, y calzado los pies, con el apresto, de la paz, mire que interesante, la paz es importante, que es paz, paz viene a significar, reposar, quietud, descansar, descanso, vea que es importante, cuando usted y yo tenemos paz, frijolitos tenemos en la mesa, pero los comemos con paz hermano, echamos un poquito de crema, peor si hay platanita, la mano, Dios mío, pero con paz estamos comiendo, usted está trabajando hermano, en donde trabaje, en su lugar de trabajo, y lo está haciendo con paz, hay gente enojada, gente aquí que está toda empurrada, pero usted con paz, tranquilo, desarrollando su trabajo hermano, porque esa es la columna, que está llena de paz, esa es la columna, que está reposada, esa es la columna, que está descansada, esa es la columna, que está en quietud, mire que lindo, ve usted el mar, cuando está agitado hermano, está levantando el agua, por todos lados, pero hay veces, que está quieto, hay quietud, hay paz, hay situaciones, donde se va a levantar, la turbulencia, en nuestra vida, pero la vamos a saber, controlar la turbulencia, porque somos columnas de paz, somos columnas, que tiene descanso, somos columnas, que reposamos, somos columnas, que tenemos quietud, en nosotros, con la palabra del Señor hermano, porque el que da todo esto, es el Señor, Él es el que da la paz, la quietud, hermano, Él es el que da, todo, todo, en su pueblo, no me lo da solo a mí, lo da a todos, los que estamos aquí hermano, la paz, está depositada en nosotros, entonces, esa columna, esa columna, que está ahí, bien cimentada, aparte, mire, le voy a leer, le voy a leer del principio, aparte de estar firme, aparte de ser veraz, aparte de ser justicia, aparte de eso, hay, hay una columna, que es llena de paz, la paz es importante, en la, mayormente en nuestra casa, es importante la paz hermano, fíjese que lo que dice aquí, vea, vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 1, porque esto es importante, que se nos quede a nosotros, por eso, no le estoy desarrollando, por completo, la armadura de Dios, aquí en Efesios, le estoy diciendo, que es lo que tiene que tener una columna, si, lo ponemos ahí, mire lo que dice, Hiram, rey de Tiro, envió a sus siervos a Salomón, cuando oyó, que le habían ungido rey, en lugar de su padre, está hablando de David, pues Hiram, siempre había sido, amigo de David, veamos el siguiente, entonces Salomón, envió palabra a Hiram, diciendo, versículo 3, tú sabes que mi padre David, no pudo edificar casa, al nombre del Señor, su Dios, a causa de las guerras, que se vio envuelto, por eso no edificó casa David, por eso solo ofrendó, él hizo las donaciones, él consiguió todo, para construir la casa, que la construyera Salomón, hasta que el Señor, que se vio envuelto, hasta que el Señor, puso a sus enemigos, bajo las plantas de sus pies, versículo 4, más ahora el Señor, mi Dios, mire, ponga atención a este versículo, mire, más ahora el Señor, mi Dios, me ha dado, que le dio a Salomón, paz, era un hombre de paz, paz, por todas partes, eso es lo que la iglesia, de Jesucristo, necesita hermano, cuando dice, por todas partes, es por todas partes, no es nada más, donde me conviene a mí, hermano, yo entro a un campo minado, pero entro con, entro con paz, entro a un lugar, de reposo, pero entro con paz, entonces dice, ahí está diciendo, Dios me ha dado paz, por todas partes, no hay adversario, ni calamidad, por eso amado hermano, cuando usted vaya a un lugar, como decía, el Señor Jesús ponga, ponga sus pies, usted ponga sus pies, porque usted pone sus pies, usted lleva paz, no importa que el lugar, esté convulsionado, usted llega y lleva paz, la paz está con usted hermano, ahí está la paz, porque somos columnas, que estamos entrando, recogiendo una carga, pero una columna con paz, vamos a llevar la paz, a ese lugar, es importante hermano, por eso es necesario, que vemos el reposo, que vemos la quietud, que vemos el descanso, que hagamos descansar, a la gente, con la palabra, que le demos, del Señor Jesús, está conmigo, entonces somos columnas, diga conmigo, soy columna de paz, porque lo tradicional, es que decimos, no se pelea un hermano, con el otro, tiene que estar en paz, si soy columna de paz, y dice que en todas partes, aunque esté, con la boca por un lado, con el hermano, me voy a arreglar hermano, me voy a arreglar, porque aquí me está diciendo, la palabra, me está diciendo, que voy a tener paz, en todas partes, no dice, solo donde me conviene, no está diciendo, solo con los de la foto, que no, está diciendo, con todo, en todas partes, yo voy a ser, un hombre y una mujer, de paz, diga conmigo, de paz, vuelvo a ver, a su hermano, ahí con una sonrisa, de paz hermano, yo no sé, tal vez usted vino, con problemas, el día de hoy, y su rostro, venía tal vez, medio desfigurado, ¿sabe qué? le voy a dar una buena noticia, hoy va a salir con un rostro, lleno de paz, lleno de paz, porque esa es la columna, dale palmas al Señor, esta noche, esta noche, esta noche, mire que interesante, vamos a seguir, hay más ejemplos de esto, pero vamos a seguir, entonces hay que en Hebreo, dice, seguir la paz con todos, y la santidad, ¿verdad? el que no tenga eso, ¿qué va a pasar? dice, no verá al Señor, ala, que tremendo, ¿verdad? es un mandamiento hermano, eso no lo escribió, dice, seguir la paz con todos, y la santidad, para que podamos verle a Él, ese Señor hablando, entonces, voy a hacer una columna, repita conmigo, perdón, que le hago repetir, pero repita conmigo, soy una columna de paz, sí, hermano, usted lo está diciendo, y lo está escuchando, lo están escuchando, y lo están viendo, cantidad de testigos, que usted no ve, dice, tú dijiste, tú dijiste, ¿por qué estás peleando? tú dijiste, ¿aló? ah, porque aquí los hermanos, lo están viendo a usted, ah, sí, paz, 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 por todos lados, pero ¿qué tal cuando ya voy a estar en el lugar, enfrentado en el lugar? ¿qué cara voy a poner? ¿cara de paz? ¿o cara de ogro? cara de paz, porque ahí dice, seguir la paz con todo, tú soy una columna, lleno de paz, amén, sigamos, terminemos, porque todavía nos faltan como dos, creo, mire la otra columna, columna de fe, eso es importantísimo en nosotros, ¿verdad? porque fíjese, se lo voy a decir rápido, que ya vamos sobre el tiempo, se lo voy a decir rápido, una columna de fe, ¿sabe usted que Satanás es experto en decirle, cómo que Dios ha dicho? ¿sabe usted que le dijo a alguien así? y así le dice, así dice también, a Eva le dijo, en el capítulo 3 de Génesis, ¿qué le dijo a Eva? ¿cómo que Dios? ¿cómo que Dios te ha dicho? le dijo, ¿sabe qué es lo que hace el enemigo? es querer vulnerar, hermano, vulnerar la credibilidad en nosotros, la veracidad en nosotros, entonces te dice, ¿cómo que Dios te dijo? ¿te dijo eso, que no comas de ese árbol? porque él sabe que tus ojos se van a abrir, le puso la tentación a la mujer, hermano, mire que interesante, mire que interesante eso, por eso dice aquí, con que Dios ha dicho, esta es la expresión, con que Dios ha dicho, tenemos que tener cuidado con esa frase nosotros, porque con esa frase, el enemigo va a querer vulnerar la fe, va a querer debilitar la estructura de la fe, va a querer debilitar la esencia de la fe en la columna, mire que interesante hermano, entonces, por eso le dijo a Eva, con que Dios te ha dicho, ¿cómo que te dijo? te voy a parafrasear un poquito, ¿cómo que te dijo eso? lo que no quiere Dios, es que estés como él, como Dios, no quiere que abra los ojos, y la mujer le puso atención, ahí fue Eva, pero aquí hablamos de hombre y mujer hermano, con que Dios te ha dicho, y entra la duda, y eso es lo que Satanás quiere, que entre la duda en nosotros, para que la fe se debilite hermano, para que la fe venga a caer, como una columna de yeso, y se empiece a desboronar, la fe tiene que estar cimentada en nosotros, porque somos columnas de fe hermano, y tenemos que tapar todo por ti, al enemigo, dele palmas al Señor, entonces es interesante hermano, que le cerremos todo por ti, al enemigo, sabe que es por ti, un pedacito ahí, es su cerco, que el cerco esté sólido, que el cerco esté sólido, entonces dice, quinta columna es la fe, la fe vamos a mantener nosotros, fuertes hermano, para que no sea debilitado, y que el enemigo no vaya a llegar, y te diga, con que Dios ha dicho, con que Dios te dijo eso, Él me lo dijo, y yo le creo a Dios, Él me lo dijo, y yo le creo a Dios, no nos vamos a debilitar, ni vamos a retroceder, en ningún momento, al contrario, me voy a mantener parado, en lo que Dios me dijo, si Dios te ha dicho, y no ves nada, ves puro nublado para adelante, ve la tormenta hacia adelante, mantente parado, que si Dios lo dijo, al pasar la tormenta, vendrá la respuesta, vendrá la respuesta, amado hermano, eso es creerle a Dios, Eva se debilitó, y no le creó a Dios, vamos a creerle a Dios, mire, veamos la sexta columna, hay más que decir ahí, pero veamos la sexta columna, la columna de salvación, que es el yelmo de la salvación, que importante es que nosotros, mantengamos el yelmo, ¿verdad que si? que mantengamos el casco, pero aquí hablamos un poquito, en lo que es el yelmo de la salvación, la salvación, tenemos que evidenciar la salvación, a que somos acreedores, por medio de Jesucristo, en otro tiempo, no lo tenías, y estábamos del otro lado, de la puerta, por eso en Juan capítulo 10, habla de la puerta, la puerta es nuestro Señor Jesucristo, la puerta de las ovejas, cuando pasó la puerta, hermano, cuando se pasa la puerta, porque venimos de una puerta, de incredulidad, una puerta donde no sabemos nada, una puerta de tinieblas, y cuando pasamos la puerta, la puerta hermano, de la oveja, de las ovejas, del otro lado encontramos pastos, encontramos pastos verdes, eso no lo teníamos en el mundo, pero cuando pasamos de este lado, encontramos todo lo que Dios da, todo el descanso que Dios deposita, en nosotros los que hemos creído en Él, pero el que está de este lado, se vale por sus fuerzas, se vale por su autosuficiencia, pero cuando estamos de este lado, pasamos la puerta, y encontramos alimento, amado hermano, porque nuestro espíritu, necesita el alimento de Dios, por eso está diciendo aquí, la salvación llegó, pero cuando yo no era salvo, yo no tenía acceso a la puerta, no tenía acceso al alimento, pero ahora que llegó la salvación, ahora paso del otro lado de la puerta, y tengo descanso, tengo reposo, tengo agua, tengo revelación, tengo la respuesta del Señor, escucha la voz de Dios, usted antes no la escuchaba, pero ahora, escuchamos la voz de Dios, tal vez alguien va a decir, yo no he escuchado la voz de Dios, te garantizo que Dios te ha hablado en sueños, te garantizo que Dios te ha hablado por profecías, te garantizo que Dios te ha hablado por vasos, te garantizo que te ha hablado a través de la palabra del Señor, esta palabra hermano, esta palabra le habla a uno, a veces que resultamos llorando y no sabes ni por qué, es la palabra hermano, penetrando, por eso veamos la séptima columna, la columna es la espada del espíritu, mire que tremendo hermano, y es esa palabra que penetra, que penetra y penetra hiriendo, pero cuando regresa, regresa sanando, por eso nos hace llorar, por eso lloramos amado hermano, o será que solo yo lloro, usted también llora, a veces ni sabemos, pero sentimos rico verdad, no nos han apaleado, nos han pegado un porrazo, no, pero el Espíritu Santo, envía la unción, envía la unción, y cuando tú sientes estás llorando, pero sentimos rico, sentimos el descanso, sentimos la respuesta, sentimos que la voz de Dios está llegando, y que Él nos tiene en sus brazos amado hermano, porque lo más importante, es que Él nos tenga en sus brazos, como sus chiquillos verdad, es lo más importante, por eso la última columna, es que tenemos que tener la espada, de la palabra, espada del espíritu, las columnas, tienen que estar cimentadas, con la esencia, de la palabra de Dios, porque la palabra es importante, en nuestra vida amado hermano, fíjense que dice, si permitimos que la palabra de Dios, nos juzgue, porque en la Santa Cena, que es lo que hacemos en la Santa Cena, acaso no dice la palabra ahí, que meditemos por un momento, dice a unos duermen, otros están enfermos, dice pónganse a cuentas, entonces meditemos un momentito, vamos a pedir perdón hermano, por eso está diciendo aquí, si permitimos que la palabra de Dios, nos juzgue, y revele nuestros corazones, porque lo que hace, revela lo que hay en el corazón, recuerde que el corazón, es engañoso hermano, o no, nuestro corazón, es engañoso, no crea que solo el mío, también el suyo hermano, si, el corazón es engañoso, dice, no fracasaremos, en cuanto entrar a la bendición, a la bendición, ya que Israel se reveló, y no quiso escuchar la voz de Dios, pero usted y yo, si escuchamos la voz de Dios, por eso la séptima, la séptima recomendación, para la séptima columna, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que tiene que estar, en nosotros, diga conmigo, la palabra de Dios, tiene que estar en mí, donde quiera que usted vaya, y lleve la palabra, se abre la puerta para usted, porque la palabra, abre puertas, la palabra es bendición, la palabra, da oportunidades, por eso es importante, yo siempre he dicho, felicito a todos los hermanos, que hoy en los martes, hermano, porque nos interesa, la palabra del Señor, repasemos las siete columnas, estoy terminando, vamos a pedirle al pianista, que pase por favor, repasemos las siete columnas, mire, primera columna, diga conmigo firme, segunda, de verdad, veraz, tercera, justicia, cuarta, columna de paz, quinta, la fe, sexto, la salvación, y la séptima columna, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, incline su rostro esta noche, vamos a darle gracias a Dios, gracias Señor, por tu palabra, gracias por enseñarnos Señor, gracias porque tu palabra, nos dice que somos, baluartes, de la verdad, esa es tu iglesia Señor, y somos tu iglesia, amado Dios, en esta hora Señor, extiende tu mano de fuerza y de poder, sobre cada uno de mis hermanos, amado Dios, hemos dado tu palabra, hemos dado el consejo Señor, tú a través de tu Espíritu Santo, te mueves en el corazón de tu pueblo, Padre amado, hemos podido evaluar, como está nuestra columna, Señor amado, si estoy puesto en yeso, si estoy puesto en la arena, o estoy cimentado, sentado, en el acero, gracias Señor, amado, fortalece el corazón, y la vida de mis hermanos, en esta hora, tú conoces, la condición, que tu fuerza, y tu fortaleza, no falte, al contrario Señor, que tú te muevas, de manera especial, informe tu gran misericordia Señor, Amén.